Creo que esta es una ley de electromovilidad que a lo mejor con algunas diferencias lo podemos tener en la redacción de algunas cosas, en términos generales me parece que es algo que tenemos que avanzar. Son temas como los de nanotecnología y las nuevas tecnologías que nos vienen llevando nuestro país para adelante. Creo que este es un tema que puede saltar la dieta.